El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera Por lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí Te importa si son dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir Que el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí Te importa si son dos minutos O si es uno solo O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir Que el tiempo que el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre El tiempo que te quede libre Y luego cuando te quede libre Es igual para mí Que el tiempo que te quede libre O si es tú El tiempo que te quede libre Y luego emptiness Gracias por ver el video.